Hola, en este vídeo de series numéricas vamos a ver el criterio de Dahlenberg. Los objetivos son ser capaces de estudiar la convergencia y divergencia utilizando el criterio de Dahlenberg y proporcionar un criterio de convergencia para series de términos positivos. Los requisitos, bueno, saber lo que es una serie, aunque empezaremos repasando un poco lo que es una serie, y límites de sucesiones numéricas, esto es importante. Bien, ¿qué es una serie numérica? Una serie numérica es simplemente una serie, una suma infinita de muchos términos, que aquí hemos denotado por a sub 1, a sub 2, a sub n hasta el infinito. a sub n es lo que llamamos una sucesión de números reales. ¿Cuándo decimos que una serie converge? Pues bien, utilizamos el siguiente criterio. Llamamos sumas parciales, lo veis aquí en la pantalla, a una sucesión de sumas que son, como dice la palabra, parciales. Es decir, por ejemplo, ¿quién sería s sub 1? s sub 1 sería a sub 1. ¿Quién sería s sub 2? Sería a sub 1 más a sub 2. ¿Quién sería s sub 3? a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Así sucesivamente hasta tener s sub n, que es la suma parcial de los n primeros términos. Bien, ¿qué haríamos con eso? Calculamos el límite de las sumas parciales. Si ese límite es un número finito, entonces decimos que la serie converge y que su suma es, pues, el valor de ese límite. En caso contrario, diremos que la serie diverge. Como podéis ver, probar que una serie converge parece bastante complicado. Por lo tanto, existen otros criterios para los cuales no hace falta calcular las sumas parciales, sino que en base a las a sub n podremos deducir si converge o no converge. Bien, uno de esos criterios se llama criterio de Dahlenberg y nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una serie de términos positivos, es decir, que a sub n es siempre mayor o igual que cero para todo valor de n. Atención a la palabra términos positivos, puesto que este criterio no serviría si la serie pudiera tomar valores negativos. Bien, ¿qué dice el criterio de Dahlenberg? Pues que si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido por a sub n y ese límite da l, entonces la serie es convergente si l es más pequeño que 1 y la serie es divergente si l es más grande que 1. Bien, fijaros en lo siguiente. Lo único que tendríais que hacer es averiguar, que eso se verá prácticamente en todos los ejemplos, quién es el a sub n y calcular el siguiente a sub n más 1 y dividirlo por a sub n. Es un cociente bastante sencillo y simplemente se trata de calcular un límite de una sucesión. No es muy complicado y creo que este criterio os puede simplificar mucho los ejercicios a la hora de calcular si una serie es convergente o divergente. Bien, vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que nos dicen, que nos piden calcular el carácter de la serie. Acordaros que carácter significa simplemente si la serie es convergente o divergente. Pues bien, nos dan la siguiente serie. Es la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 partido por n factorial. Acordaros que n factorial simplemente sería para números naturales sería la multiplicación. Por ejemplo, si es 5 factorial de 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Bien, teniendo esto en cuenta, lo que nos están pidiendo en realidad es la suma de 1 más 1 partido por 2 factorial, más 1 partido por 3 factorial, más 1 partido por 4 factorial. Bien, esta serie es convergente. Vamos a intentar aplicar el criterio de Dahlenberg. Como podéis ver, todos los cocientes son positivos, por lo tanto es una serie de términos positivos y podemos aplicar el criterio de Dahlenberg. A continuación lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando n tiende a más infinito de a sub n más 1 partido por a sub n. ¿Qué nos da este límite? Pues bien, simplemente se trata de coger el término general de la serie, 1 partido por n factorial y cambiar la n por n más 1. Como podéis ver, es lo que hemos hecho aquí. Y a continuación abajo simplemente coger el término general, que es 1 partido por n factorial y lo hemos puesto en el denominador. Ahora simplemente se trata de simplificar y de calcular el límite. La simplificación es muy fácil y rápida. Fijaros, es una doble fracción, por lo tanto extremos con extremos, medios con medios y me queda una fracción de esta forma, n factorial partido por n más 1 factorial. En principio, esto se puede simplificar, pues para simplificarlo necesitáis saber una pequeña, una pequeña pista y es la siguiente. Fijaros, n más 1 factorial siempre va a ser lo mismo que n más 1 por n factorial. ¿Y esto por qué? Es muy sencillo. Imaginaos que alguien nos está pidiendo calcular 5 factorial. Bueno, pues 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Bien, pues eso se puede escribir como 5 por 4 factorial, porque 4 factorial sería 4 por 3, por 2, por 1. Esta simplificación se puede hacer siempre cuando estemos trabajando en este tipo de límites. Si aplico entonces esta igualdad en el límite, lo que me quedaría es lo siguiente, el límite cuando n tiendo más infinito, de n factorial partido por n más 1, por n factorial. ¿Vale? Acordaos que esto es simplemente n más 1 factorial. Ah, pero es que ahora sí que puedo simplificar numerador y denominador, fijaros, n factorial partido por n factorial, se van y por lo tanto me queda simplemente el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n más 1. Y este límite, ¿cuánto vale? Es muy sencillo. Imaginaos que tenemos un caramelo y lo vamos a repartir entre dos personas, pues le toca a medio caramelo por persona, pero en cambio si aumentamos el número de personas por las cuales vamos a dividir ese caramelo y ese número va a tender a infinito, ¿a cuánto nos toca de ese caramelo? Prácticamente a nada. Es decir, si yo divido 1 entre un número muy 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 grande, al final eso me sale 0, que es el límite que vais a ver aquí. Muy bien. Ahora bien, este límite, ¿qué me dice? Si aplicamos el criterio de Dallenberg, sabemos que si el límite es más pequeño que 1, la serie es convergente y como 0 es más pequeño que 1, vamos a ponerlo aquí, podemos deducir que la serie es convergente. Por lo tanto sabemos ya que esta serie es convergente. Otra cosa sería probar cuál es la suma de esta serie o a qué converge de esta serie. Eso ya es un poco más complicado. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Este también es muy muy sencillo y he utilizado simplemente el 1 partido n factorial, pero arriba he añadido una cosita más, como a elevado a n, siendo a un número positivo, es lo único que tenéis que saber. Bien, esta serie sería a más a al cuadrado partido por 2 factorial, más a al cubo partido por 3 factorial, más a a la cuarta, perdón aquí hay un factor que sobra, a la cuarta partido por 4 factorial. Es una serie que parece que puede converger. Vamos a estudiarla mediante el criterio de Dallenberg si converge o no converge. Por supuesto, también es una serie de términos positivos, evidentemente, porque a es positivo. Bien, ¿qué se hace para calcular el criterio de Dallenberg? Pues se calcula el límite cuando n tiende a más infinito de a sub n más 1 partido por a sub n. Mismo criterio que en el ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer es coger el término general de la serie y donde veamos una n vamos a poner n más 1. Por lo tanto, la arriba tendría a elevado a n más 1 partido por n más 1 factorial. Y abajo tenemos a elevado a n partido por n factorial. Doble fracción, se simplifica y me queda este cociente, el límite de este cociente. El mismo truco de antes también. Vamos a coger n más 1 factorial y lo vamos a poner como n más 1 por n factorial. Y por cierto, otra propiedad, a n más 1, lo vamos a escribir como a por a elevado a n. Potencias de la misma base, multiplicación de productos de potencias de la misma base, como veis aquí, se suman los exponentes. Es una propiedad básica. Bien, sustituimos entonces todo en el límite y lo que me queda sería esto aquí. Fijaros que hemos separado una a arriba, n más 1 factorial hemos puesto como n más 1 por n factorial y ahora simplificamos. n factorial con n factorial se va. a elevado a n partido por a elevado a n se va. Y lo que me queda simplemente es el límite cuando n tiende a más infinito de a partido por n más 1. El mismo razonamiento de antes. Cuando el denominador crece, crece mucho, esa fracción va a tender a 0, que es el límite. Muy bien, como 0 es más pequeño que 1, podemos aplicar el criterio de Dallenberg para asegurar que la serie converge. Pues bien, hasta aquí hemos visto el criterio de Dallenberg. Espero que os sirva de utilidad a la hora de intentar probar si una serie es convergente o no. Y también hemos visto un par de ejemplos en los cuales se aplica este criterio. Muchas gracias por vuestra atención.